Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con quien comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que tú ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que tú ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que tú ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas